Chío, papi, mi ñaño. Te lo dijo el chombo. ¿Listos? ¿Listo? Dale, güey. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Julio Orozco y sean bienvenidos nuevamente a un episodio más de Abstractamente, su podcast favorito. El día de hoy no tenemos un invitado muy especial, tenemos dos invitados muy especiales, Grizzly y Mayito, hermanitos, ¿cómo están? ¡Ey! ¿Qué onda? ¿Cómo están, raza? Todo cool. Un gustazo de estar aquí, güey. Es el primer episodio que me aviento a tres cámaras y estoy muy emocionado. Obviamente es el episodio 20, así que pues también me tuve que venir más elegante. Güey, está de huevos tu ticha, güey. Y bueno, a ver, ¿qué les parece si antes de empezar se presentan quiénes son, qué hacen, a qué se dedican para las personas que no los conocen? Claro, por favor, amigo, empieces tú. Ok, güey, pues yo soy Mayo, güey. Yo hago videos para TikTok. Ahorita actualmente para Facebook ya, güey, con Grizzly, güey. Este, y para Instagram, güey. Y como tal, son esas tres plataformas las que manejo, güey, y ya. Yo soy Grizzly, raza. Yo hago contenido de hace unos dos años en Facebook. Me pasé a TikTok y pues las demás redes. Entonces, como tal, un creador de contenido más. ¿Cómo fue que iniciaste tú, Grizzly? Empezamos contigo. Sé que empezaste como con Facebook. Sí, empecé, mira, empecé con YouTube, pero nunca pegó. O sea, fue como que hice cuatro, cinco videitos. Pero sí conseguiste tus números. ¿En YouTube? Sí, ahorita ya tienes más de cien mil. Sí, ahorita ya son más de cien mil. La verdad no es una plataforma que ocupe mucho. Ocupo otras plataformas y siento que son más dinámicas. Siento que ahorita YouTube se ha hecho una plataforma muy profesional, güey, ¿no? Como para subir cosas bien hechas y la neta creo que mi contenido no entra ahí porque mi contenido, pues la neta está mal hecho, güey. Es como que lo que me sale hoy de hacerlo, güey, lo hago y ya está, güey. Pero llevo cerca de dos años en Facebook, güey. Dos años en Facebook y pues empecé haciendo contenido diario prácticamente. Y pues así, así se empezó todo, hermano. ¿Me habías platicado una historia de que estuviste terqueándole machina a los videos de que de videos diarios, videos diarios? A ver, cuéntanos. Hice contenido diario durante 365 días. Fue como un proyecto de mi vida que dije, güey, ok, voy a realizar. Porque ya, aunque tenía un buen trabajo y aunque la neta me iba muy bien ya trabajando, yo hacía redes de mercadeo, network marketing. Sería esos vatos que te decían, güey, te voy a enseñar a hacer dinero con tres aplicaciones, güey. Mente de tiburón, güey. Mente de tiburón, bro. La neta es que sí me sirvió muchísimo, güey. O sea, en una de esas pláticas yo escuché el rollo de que en seis meses todo daba frutos y dije, güey, yo quiero ser youtuber, quiero estar al lado de esos grandes youtubers, güey. Voy a iniciar un proyecto y le pegué chingón, güey, durante cerca de un año, güey. O sea, empecé a subir videos un año entero, güey. De hecho, es una anécdota muy graciosa que tengo. Fue el pedo de la probabilidad ahí, güey, porque yo aunque quería ser, o sea, yo tenía muchísimas ganas de ser youtuber, güey, pero ninguno de mis videos, güey, en 365 días, porque literalmente tardé un año en ser como viral, por así decirlo, en ser conocido, estuvo cabrón porque fueron literal 365 videos los que yo grabé y el 366 fue el que me pegó, güey. Entonces, la probabilidad es como de que una entre 165 de poderme hacer creador de contenido. Y ese video fue como el que dijiste, ya, si este no pega, ya de plano lo deja, ¿no? Sí, güey, es una anécdota bien chistosa, güey, porque estaba yo con mi actual novia, estaba yo con Alexandra acabando de ver una película y yo me acuerdo que estaba ya muy triste, güey, de que, güey, no pegó. O sea, está mal las redes de mercadeo, güey. Está mal esa frase de, güey, todo da frutos, güey, si tú le metes empeño, si tú lo haces constantemente, si tú lo haces todos los días, pues está mal, güey, porque yo lo intenté y fallé, güey. Y me acuerdo ese día, güey, estaba en un cine, güey, y le dije a Ale, ok, voy a hacer el video 366, pero ya nomás por decir, güey, ya lo hice, ¿entiendes? Como de, pues venga, vamos a hacerlo por última vez, la despedida. Y me senté en una banca y dije, güey, ¿qué puedo hacer que pueda estar chingón? Y dije, ¿sabes qué, güey? Voy a hacer un video donde un vato celoso se enoja porque le dan el cambio en la mano a su novia, güey. Así porque sí, lo voy a actuar, cabrón. De hecho, en el video se ve que están oscurriéndome las lágrimas, güey. Muchas gracias, sí que, güey, no, mamá, me estaba llenando por el enojo, güey. Pero la neta, no, güey, estaba con los ojos lágrimas, güey, porque la neta sí estaba aguitado por el pedo de que, güey, era el último video. Yo sabía que era mi último video, güey. Fui a dejar a su casa a mi novia, güey. Venía de regreso, venía escuchando una canción, me acuerdo perfecto de ese día, güey. Venía escuchando una canción de Codaline que se llamó Rory, güey. Y subí el video. Me acuerdo que a las tres horas ya tenía cerca de un millón y medio de visitas, güey. Y ya había llegado como a 40 mil seguidores en mi página de Facebook, güey. Cuando, verga, me había tardado, güey, literal. El año, güey. El año entero, güey. 365 videos sin pegar, sin que ni mi mamá viera mis videos, güey. Bueno, de vez en cuando los veía. Pero, o sea, güey, literal, o sea, mis compas ya habían dicho así como de, güey, la neta ya, güey, ya deja de hacer eso, güey. Hasta te ves mal, güey. La neta estar subiendo videos, güey, que a nadie le dan risa, güey. O cosas así, ¿entiendes? Ya como que encontré mi estilo, pues, y pegó chingón, güey. Es que también hay veces que te aferras como a un tipo de contenido, aunque ves que no es el que pega. Y tienes que agarrarte como de ver qué es lo que la gente quiere. Qué es lo que tú quieres ver. Y, o sea, como variar tu contenido. Pura prueba y error. Es lo que yo he entendido de esto. Que si no te funciona un contenido, hacer otro. Y si ese otro no te... Así hasta que alguno te pegue. Y si ese te pegue, irlo variando para que también no enfade. Sí, claro, güey, ¿no? Y está chingón porque yo cuando creé ese contenido, creo yo, a menos que alguien me contradiga, por favor, contradíganme. No estaba nadie haciendo ese tipo de contenido que yo hice, güey. A partir de que yo empecé a pegarle ese contenido, güey, fue que empezó a haber más raza que ese mismo contenido que eran como videos actuados, güey. En donde yo actuaba, a la redundancia, güey. Actuaba momentos como incómodos en pareja, güey. O momentos incómodos en la ruta, güey. O algo más normal, ¿entiendes, güey? Entonces, me iba a... Como de que, güey, cuando vas a la tienda, güey, el vato no te quiere regresar completo al cambio. O que te cambie el cambio por chicles, güey. Y es como que, güey, eso te pasa eventualmente en tu vida, güey. Y dije, lo quiero plasmar en un video. Y lo hice, güey. Y la verdad es que me funcionó muy chingón, güey. Y de ahí te seguiste agarrando porque por un tiempo hiciste como de novios tóxicos, como... Y fíjate, algo que se me hace muy interesante contigo es que, bueno, muchos creadores de contenido mantienen como sus relaciones amorosas, como privadas, ¿no? Como de que, no, pues, para que la gente no se meta. Pero tú supiste armarla con tu novio. O sea, supongo que el apoyo fue muy grande porque empezaron los dos. De hecho, el canal de YouTube es Gris Ale, ¿no? O sea, era como de ambos el pedo. O sea, antes Ale no salía en videos. Era como la que grababa. Pero supieron conectar los dos para pegar. Fue parte de una estrategia que tuvimos, güey. Este, yo lo supe ver y dije, güey, una estrategia muy chingona y es uno de los consejos que le puedo dar a quien sea, güey, la neta, que la estrategia... Detrás de la estrategia está el éxito, güey. Detrás de una buena estrategia... Igual y no te asegura el éxito, pero... Créeme, güey, que... Que sí te dan una probabilidad más alta, güey, de la que tienes haciendo las cosas a lo pendejo, güey. Literalmente, güey. Entonces, literal, güey, yo empecé a hacer una estrategia, güey, con Ale. Dije, güey, yo quiero que cuando salga Ale, porque la gente me la pedía bien cabrón. Yo quiero que cuando salga Alexandra, güey, literal, es un video bien cabrón, güey. O sea, de que la gente diga, güey, no mames, por fin Ale, güey, ¿entiendes? Entonces, cuando... Cuando saqué a Ale, a la luz, les dije, güey, la neta, pues aquí está Alexandra, que fue en un momento correcto, porque la neta se me estaban apagando las cosas, güey. O sea, como que ya los videos eran muy repetitivos, porque llega un punto en donde, la neta, es que se atacaban algunas ideas, güey. Y este... Ya habíamos llegado a un punto muy repetitivo, y dije, güey, voy a sacar a Alexandra, güey. Saqué a Alexandra y toda la gente así que, güey, no mames, ella sale, por fin. Me la imaginaba igual, otras cosas así como de, güey, yo pensé que era más alta, güey, yo pensé que era más así, güey, y yo pensé como que su voz les daba a entender a ellos, que era una... Porque Ale tiene una voz muy particular también, güey. Sí, como agudilla, güey. Como aguda. Entonces, la raza decía, güey, seguramente, este... Ale va a ser muy alta, o mucha parrita, o así, o acá. Entonces, cuando yo la saqué, Ale creció como a 40 mil seguidores, 20 mil seguidores, ojalá así, güey, en menos de un día, güey. Porque la raza ya la estaba esperando demasiado, güey. Entonces, sí se hizo algo viral en Facebook, como que detrás de todo eso. De todo, güey. De todo eso. Así, hermano. A ver, y tú, Mayito, sé que tienes muchos más años que Grizzly haciendo contenido. Sí, güey. ¿Cómo fue que iniciaste? ¿En qué plataforma fue que iniciaste? Ok, ¿tú recuerdas Vine? Claro. Ok, hace como cinco años, pues, estaba Vine, güey. Yo inicié en Vine haciendo videos porque me gustaba todo este rollo, güey. Ahí fue cuando yo dije, güey, quiero hacer videos, güey, porque eran cortitos, güey. Y dije, güey, yo creo que puedo. ¿Sabes? Ahorita he comparado mucho Vine con TikTok y siento que Vine, o sea, no siento, era una plataforma muy original. Nadie se copiaba contenido. Era como muy, muy tu estilo. Y ahorita TikTok es bien común. Y, bueno, yo lo que he entendido es que si te copian un TikTok y te enojas, pierdes, güey. Como el que se enoja, pierdes. Sí, güey. Es que parece TikTok, güey. Es la pura copiadera, güey. Sí, güey. Yo, fíjate, yo me llegué a enojar por eso, güey. De hecho, estaba platicando yo a Mayito, güey. Había un bro, pero es que yo creaba los, como le platiqué yo a él, yo hacía los chistes, güey. Yo los escribía, güey. Y cuando alguien me los copiaba, pues, yo sabía que era mi chiste porque yo lo hice, güey. ¿Entiendes? Yo sabía, güey, este güey me copió mi chiste porque yo lo hice. No sé cómo que lo agarré de alguien más. Yo lo había hecho, güey. Entonces, como que les hablaba a tirar buena vibra. ¿Qué onda, bro? Oye, vi que copiaste mi chiste. Qué chido. Aunque sea créditos, güey. Ajá, aunque sea, güey. Bueno, sí que lo hacía por eso. Lo hacía como por hacer amistades, güey, pero la arte es que la raza a veces es cerrada en TikTok. Entonces, bueno, cada quien, güey. Pero decías. Sí, güey. A ver, decías. Y pues, ya. El chiste es que empecé hace como cinco años, güey, y en todos fracasé, güey. Y en todos me iba mal, güey. Es que también que teams, güey. La neta es que. Es que también que teams, güey. La gente ahí no te apoyaba chido, güey. Sí, también, güey. La gente no iba al mismo lugar que tú, bro. Eso sí también, güey. Y lo descubrí. Y lo vibraban en tu misma sintonía. Eso, todo eso, güey, lo descubrí hasta apenas, güey, hasta que conocí a Grizzly, güey. Porque pues gracias a Grizzly, güey, como que abrí los ojos, güey. Supe como hacer las cosas detrás de los videos, de las estrategias, güey, y no hacerlo como a lo güey, ¿sabes? Hacerlo por hacerlo, exacto. Porque yo lo hacía, güey, como de, ah, esto se me hace cagado a mí, güey. Solamente a mí, güey. O me gusta a mí, pero tampoco veía detrás de como de, güey, esto puede crecer por esto, ¿sabes? No veía como las estrategias o el por qué lo podrían compartir, güey. O sea, ese tipo de cosas, güey, yo nunca las vi, güey, en mi vida hasta que descubrí a Grizzly, güey. Me ayudó, me echó la mano, güey. Me dijo, mira, güey, hay que hacer esto, esto, esto. Y dije, güey, sí es cierto, güey. Decir, ok, a ver, vamos a hacer este video, así, o sea. No, es como hacerlo por hacerlo y a ver si alguno te pega, güey. Sí, güey, o sea, como dice él, güey, o sea, la estrategia, güey, es, o sea, hay menos probabilidades de que falles, güey, con una estrategia que lo hagas así a lo güey, ¿sabes? Sí, pues, si la haces a lo güey, pues, va, o sea, güey, va a tener que llegar la suerte a decirte, ok, te lo regalo, güey. Cuando haces una estrategia, güey, aseguras tu éxito bien cabrón, güey. O sea, digo, también puedes fallar, pero, pues, la estrategia cubre esas cosas, güey, que tú, en base a la estrategia... Hay menos riesgo, güey. Hay menos riesgo, güey. En base a la estrategia, ves que no hay errores, güey. Exacto, güey. Y eso, pues, hasta apenas lo descubrí, güey, hasta apenas empezó a ir chido, la verdad, güey, así bien, güey, cuando, pues, conocí a Grizzly, güey. Hasta la misma calidad de los videos da como el resultado. Supongo que el último video que hiciste fue muchísimo mejor que los primeros que hiciste. Mira, güey, a una vez, escuché al señor Yayo Gutiérrez, güey, una vez decir esto, güey, al señor Yayo Gutiérrez, güey, de No Me Revientes Crew, güey, decir que la raza buscaba menos calidad en los videos, güey, y mientras menos calidad hubiera, más éxito tenían, güey. Escuché eso alguna vez, güey, y yo dije, güey, no creo, güey, yo creo que vamos a ir avanzando en el contenido, güey, pero es que en parte es cierto, güey, en parte es cierto, güey, porque veías videos de Whatever Tu Morro antes, güey, ya tenían edición, güey, ya tenían pantalla verde atrás, ya tenían cosas así, güey, y ahorita los videos que pegan son los videos en los que estás hablando tú, güey, el niño del Oxxo, güey, o sea, ve el morro del Oxxo, güey. Un ratito, güey, un ratito, güey, el video no está ni bien grabado, güey, está mal hecho, güey, pero como mantiene la esencia de lo real, güey, es lo que a la gente le gusta, güey, a la gente le gusta verse reflejado. Pero, ¿sabes? Ese, ese, como ese caso del niño del Oxxo, o sea, es como un caso en, es muy poco probable que pase porque son como los famosos, los lords o las ladies, de que Lady Taco, que te dura la fama cinco meses, güey, o olor, no sé, algo, es algo rápido, es algo efímero y no está chido que te conozcan por eso. O sea, también es como quemar tu imagen, por eso. También el niño del Oxxo, te aseguro que la mayoría de la gente no se sabe su nombre. No, 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 no. Yo chico ya no me sé de su nombre del niño del Oxxo, güey. No, nadie. El niño del Oxxo me lo sé. ¿Tú te sabes el nombre del niño del Oxxo, güey? No. Yo no me lo sé. ¿Tú te lo sabes? No. No. Pero por un decir, el vato de... No. No, no me lo sé, güey. El vato de Estú agarrando señal, carnal. Ese güey hacía contenido, hace contenido, güey. Sí. Y ese video se le hizo súper viral, güey. O sea, fue... Tal vez esa sí fue suerte, güey, pero por un decir, a causa de eso, güey, yo vi que marcas de carros, güey, le hablaban y... Sí, güey. Ey, güey, súbete al carro, hay que hacer una campaña y llegaban y... Estú agarrando señal, carnal. O también el Doggy Face, el vato que le tomaba lotion spray en la patineta, el señor Pelón. Ah, qué va... Con la cancioncita acá, el cholo de Estados Unidos. Ajá, el cholo que va a una patineta. Jugo de arándano. Lleva con su jugo de arándano. Güey, no me acuerdo, güey. No lo vi, güey. Es un video que lo veías y neta te transmitió una vibra bien chingona. Iba patinando, güey. Güey, neta, güey, no me acuerdo. Y el vato ya está haciendo campañas así de que le dan... Sí, el cerdo, güey. Es que eso es lo que importa, güey, salir de ese lugar, güey. O también el cómo sobrellevar esa fama, güey. Yo también pegué de la misma manera, güey. O sea, yo también pegué con un video de un novio tóxico, güey. Era viral en Twitter, en Facebook, en Instagram. O sea, en todas partes, güey. En todas pinches partes, güey. Pero eso es lo que... Eso es lo que te hace un creador de contenido, güey. O un influencer, güey. ¿Sabes? O sea, el salir de ese hoyito, güey. Porque, por ejemplo... Es que como dice Mayito, hay que saber sobrellevarlo. Una vez pegando, no esperar a que ese video... Sí. Ah, atarrele la vida. No, güey. Crear uno siguiente. Yo me acuerdo que cuando pegué como el novio tóxico, con la raza igual y no sabía mi nombre. Igual no era como que... Ah, Grizzly, güey. No, era como que... Y te aseguro que así como hubo banda que le gustó el video, también había banda que te quería dar en la madre. No, sí, güey. Sí me pasaron dos, tres experiencias así, güey. Pero sí era como de... Ah, es el vato del novio tóxico. Y dije, güey, yo no quiero ser el vato del novio tóxico, güey. Toda la vida, güey. Exacto. Creé otro video, lo hice igual de viral, güey. Y funcionó chingón, güey. Entonces, es ir saliendo de un hoyo, de un hoyo, de un hoyo, güey, para ir pegando, güey. Está este vato, güey, ¿cómo se llama? Whatzopa, ¿no? Sí. Whatzopa, güey. Whatzopa, güey. Tuve un personaje viral, güey, de un suéter, güey. Ahorita ya es otro vato, y ahorita ya queda otro personaje. Entonces, es ir saliendo constantemente de esos hoyitos que uno mismo se hace para pegar en cierto tiempo, güey. Es lo que realmente te hace un influencer, güey. El pegar durante mucho tiempo, güey. El vato que pega en una ocasión, güey, pues... Y ya, pues... Y ya, pues... Es rápido, güey. Pues rápido, güey. Pues ya es efímero, como tú dices, güey. Ya pegó y ya pegó, güey. Pero lo chingón detrás de esta carrera, de este pedo, güey, es... Poder servir a varias veces, no solo en una ocasión. Güey, yo empecé haciendo videos de novio tóxico, güey. Después empecé con videos actuados como tal de situaciones generales. Después empecé a hacer videos de pareja. Después videos de broma. Y eso es lo que me ha ayudado a mantenerme constante con esto, güey. O sea, entonces... Sí, güey. Un constante cambio, güey. Un constante cambio, güey. Y te ayuda a pegar demasiado, güey. Te asegura el éxito también. ¿Sabes? Hay algo de ustedes que se me hace muy chido. O sea, la manera en que los sobrellevan es sobre los círculos sociales. Ahorita los círculos sociales, lamentablemente, hay chingo de relaciones tóxicas. Y no te hablo de novios, sino de amigos, güey. Claro. Que crees que son tus amigos. Pero lo que se me hace chido de ustedes es que son ustedes dos y Ale. Sí, claro. Y Puga, güey. Hay un shout-out para Puga. Es un círculo muy pequeño, güey. Y supongo que en casos anteriores ambos han tenido situaciones en las que creen llamar amigo a alguien o estar como trabajando a gusto y te dan una traicionada o te sucede algo, ¿no? Güey, no, ni que lo digas, cabrón. Está feo ese pedo, güey. A mí sí me ha pasado, pero no tan cabrón, güey. Yo creo que a quien le ha pasado así machín, creo que ha sido a ti, güey, ¿sabes? En este ámbito, güey. Por eso también como que el círculo es como más nosotros. Porque pues sí tuviste un inconveniente con un vato, güey. Trato de cerrar el círculo, la neta, güey. No me gusta como que meter a cualquiera el círculo. Ojo, ojo aquí, güey, porque también es como que la raza relaciona el pedo de ay, pero ¿quién? No son influencers, güey. Tienen pocos números, güey. No, güey. Mi círculo literal de amigos es mi círculo con el que trabajo, güey. Es que sabes, güey, también la palabra influencer está mal catalogada, güey. La gente cree que por ser influencer tienes que ser artista, güey, o tienes que saber hacer una caminata acá, güey. Y no, güey. En realidad sí tienes 10 seguidores, güey, y causas una influencia en esos seguidores de que, hey, hagan ejercicio y los güeyes dicen, ah, este güey me está influyendo de buena manera. Ya eres un influencer, güey. Es que literal, eso es influencer, güey. O sea, influencer viene del pedo de influenciar, güey, a una persona. O sea, es como, güey, la raza, ¿cómo te diré? Ha mal catalogado ese término, güey, como de, ah, el vato que tiene 100 mil seguidores es un influencer. Güey, no, güey. A ver, vayamos con las morras de los giveaways, güey. Hay un chingo de morras, güey, ahorita actualmente que hacen giveaways y te muestran iPads, iPhones y mamadas y medias, güey. Güey, síganme. Y, ok, lo sigues por el iPhone, güey. ¿Qué tanto puede influenciar esa morra, güey? O sea, yo puedo tener 100 mil seguidores, güey. Es que ahí es donde viene la diferencia entre Instagramer e influencer. Que hay muchos pedos ahí, güey. También. Hasta en los mismos, en ellos mismos, güey. Ellos traen la idea de que son influencers y les venden su imagen a una marca, güey. Claro. Y la marca quiere hacer network marketing y, ah, te vamos a mandar un producto y te vamos a pagar y como no ven resultados, dicen, güey, el network marketing es una mierda cuando en realidad es lo más chido, pero no se cierran, no investigan a esa persona y se dejan llevar por los números. Güey, creo que es una forma de estafa, güey, la neta, güey. Sí, de hecho sí, güey. Muy cañón, güey. A mí me agüita bien, cabrón, güey, porque yo sí he tenido amigos, güey, yo tengo compas, güey, que inician sus empresas de playeritas, güey, de cosas así, güey. Es raza que invierte dinero, güey. O sea, es raza que literal sí le invierte, güey, este, o sea, infraestructura, güey, en su página, güey, en hacer un stock de 200 playeras, güey, para arreglarse es un cabrón que el cabrón no le va a dar un resultado chingón, güey, porque a ese güey le vale verga lo único que quiere, güey, es tener una playera que ponerse. Tener cosas gratis, güey. Tener cosas gratis, güey. Y sí está culero, güey. Yo normalmente cuando hago este tipo de campañas, güey, sí trato de ofrecerle primero los números antes. Mira, güey, la neta, creo que, no sé, güey, ponle tú, tu campaña de brasieres conmigo no va a funcionar, güey. Pero, ¿qué te parece con Mayo, güey? Mayo igual modera mejor tus brasieres, güey. O sea, es lo que yo hago, güey. No me gusta estafar a la gente. Yo sí lo veo una forma de estafa, güey, la neta. Aparte, bueno, a mí me ha pasado que cuando he hecho campañas así con marcas me piden estadísticas, güey, y eso está bien. Tal vez ven que tengo pocos números, güey, pero en realidad las estadísticas yo creo están mejor que el de una morra. Güey, números reales, güey. Números reales. También hay morras instagramers, güey, que no iba a decir, pero chingue su madre, güey, que suben puras fotos enseñando el trasero, güey. Ok. Y la mayoría de su público, güey, es de hombres, güey. Sí lo he dicho siempre, güey. Les mandan trajes de baño, güey, y a los vatos, a mí no, se pasan las historias, güey. Güey, o sea, es también un error de la raza, güey, que te digo que no. Y ahí ese error de las marcas, güey. De la marca, güey. Exacto. Porque dices, güey. Es lógica, güey. Es lógica, simplemente, güey. A ver, esta morra que se la pasa en traje de baño en todas sus fotos, que no está mal. También, ojo, ahí. No está mal. Está chingón, güey. Cada quien. O sea, pero, digo, si esta morra sube fotos de trajes de baño todo el tiempo y los comentarios son de ay, mamita, estás bien guapa y todo el pedo. Puro hombre. ¿Qué te da a entender a ti? Pues que puro hombre la sigue. Entonces, ¿qué producto vas a anunciar? ¿Productos de mujer o productos de hombre? Bueno, pues productos de hombre para que convenga porque la siguen puros hombres, no productos de mujer. Entonces, hay errores también, güey. En la Matrix, güey. Fíjate, eso que mencionaste hace poco de los giveaways falsos se ha dado un chingo, güey, porque yo he visto y no nada más en mujeres que hacen así campañas sino en un chingo de vatos, güey, que tienen que 20, 30 mil seguidores que cada semana suben una foto de un giveaway y casi todas las fotos son las mismas, güey. Y los giveaways. Todos son iguales, güey. Yo tengo una amiga, güey, que sigo en Instagram, güey, que todo el tiempo está publicando, güey, así de que giveaway internacional, güey. Pero, güey, pero sube chido de seguidores. Güey, sube, güey, verga, güey. Pero sabes que esos seguidores no son orgánicos, güey. Güey, claro que no, güey, claro que no. O sea, son como 30 mil, 40 mil seguidores los que sube, güey, pero es como, bro, o sea, y tú le preguntas, güey, ¿qué pedo con el giveaway si han traído el premio? No sé, la neta, güey, yo solamente lo publiqué para subir ese. Es como, güey, no mames, entonces está culero, güey, que... Mira, pregúntale qué pasa si deja de publicar fotos de giveaways, va a ir bajando de seguidores. Claro, güey. Se va a estancar y va a empezar a bajar. Claro, güey. Tú estás cabrón, güey. También ese pedo de los seguidores siento que también es una adicción para ciertas personas, güey. Creo que también es tener un poquito de atención, güey. Creo que sí, creo que más que eso, güey, de, ah, yo tengo este. Yo tengo estos seguidores, güey, o, ah, siento bonito que me... Sabes, aquí en el podcast no voy a mencionar personas, pero tú cuando dices, por un decir, yo conocí a Mayito hace qué, ¿cómo lo manejas eso? ¿Cómo sí? ¿Cómo? Ajá, tú completa la frase. Yo conocí a Mayito hace... ¿Hace unos dos años? Tiempo, güey. Aquí he tenido gente que dice, güey, yo conocí a fulanito hace 20 mil seguidores, güey, cuando él tenía... ¡Hala, burger, güey! Y, güey, te quedas de pinche sociedad tan metida está en esos seguidores. O sea, se acuerda, güey. Y tú calculas el tiempo, ¿no? Ah, güey, sí, son como seis meses. Ya subió 10 mil seguidores. Son 10 mil seguidores, güey. Son como tres meses más. Son como tres meses más, güey. Ah, güey, ah, qué chingón, güey. Y no con una persona, güey. Me han pasado con varios que sí dicen como de, no, yo conocí a esta persona cuando tenía tantos seguidores. Digo, verga, güey, tan metido que están en eso. Güey, estar bien loco, güey, ¿no? Cuando mi hijo me pregunte, oye, papá, ¿y cuánto conociste a mi mamá? Ah, la conocí cuando tenía como 150, hijo. ¿Como 150 mil? ¿Años? No. Seguidores, güey. Tenía 150 mil seguidores, güey. No lo dudes y así sea. Guau, papá, la conoces desde que empezaste, ¿no? Guau, ya tienes 10 millones, padre. Tienes 10 millones, padre. Güey, yo creo que en un punto de la vida va a ser una moneda de cambio, güey. ¿Crees? ¿Crees? Yo digo que sí, güey. Yo digo que sí. Güey, hay restaurantes en Ciudad de México que llegas y, ok, mira, mándalos a seguir a mi página y ahí te va esta mamada, güey. Mándalos a seguir a mi página de Instagram, güey, y por cada seguidor, por cada 10 seguidores, yo te doy dos taquitos, güey. ¿Neta? Literal, güey. Es que, güey, lo que me habías mencionado es que en Ciudad de México si eres influencer, eres influencer, güey. Sí, güey. Allá las marcas sí dicen, güey. Lo toman con más seriedad, güey. Exacto, aquí no, aquí... Ah, que les vale bien madre, güey. Ok, aquí te ven y... Ah, es un cabrón de Disney. Son 100 pesos. Son 100 pesos, güey. Y que está bien también, o sea. Sí, también, güey. Está mal. Está chingón, no está mal. O sea, a este güey le vale bien madre si tú tienes 100 mil seguidores. Hablo de que, a comparación de Ciudad de México, güey, en Ciudad de México sí tienen ese pedo como que bien... Como que... Como que entienden el poder de las redes sociales, güey. Pero también le meten la idea a los influencers y cuando viajan, güey, yo creo que piensan que es igual aquí, güey. Y hubo influencers que se quemaron que de que no va a ser tanto. Güey, te voy a hacer una mención. Ah, no, es que... Pues es diferente, güey. Y también se queman, güey. O sea, si te lo piden como sea, pero tú decir, no te voy a pagar, te voy a hacer publicidad. Güey, te vas, güey. Es que sí pasa. Ahí te vas, güey. No voy a decir nombres, güey. Pero una TikToker, güey, aquí pesada, güey. Pesada. Pesada, güey. Ya te... Si quieres te digo el nombre y lo muteas, güey. ¿Te late, güey? No, mami. Güey, esta morra, güey. Esta morra, muteala, güey. Y le rama la boca, güey. No quiero que meterme en pedos, la neta, güey. Pero esta morra en Cuernavaca, güey. En Cuernavaca, güey. En un VIPs, me parece, güey. Me contaron a mí, güey, que pidió, güey, a cambio. O sea, güey, te hago una mención, güey, de este VIPs de aquí, de esta plaza, güey, a cambio de la comida. Y es como, güey, verga, ¿qué tan mal te va? Verga, no se escucha mal, güey. Sí, sí, sí. ¿Qué tan mal te va como para cambiar tus historias por una comida, güey? La neta, güey, a mí más mal lo suficientemente bien en redes, güey, como para poder pagar esos 150, 180, güey. Que te digan que no, imagínate qué incómodo va a ser. Ah, porque le dijeron que no, güey. O sea, es que ya lo dijo, güey, ya después de haber comido, güey. Después de haber comido, güey. Y dijo, ah, sí, ahorita te hago unas historias. Es como, ¿qué, güey? Pero imagínate qué incómodo va a de ser, güey, que te digan que no y estás como de, ay, y que no traigas ferias, como de, ay. Sí, güey. ¿Qué haces? Sí está cabrón, güey. Yo digo que pusitlan su dinero, güey, nada más. Así como que dicen, hey, qué pedo, unas historias de cambio de tal cosa y es como que, bueno, si le dicen que sí es ganancia, si no, qué puta pena, güey. Mira, ahorita que tocaron ese tema de dinero, hay que hablar sobre la monetización en las redes, güey. Yo tengo entendido que en Facebook te paga, YouTube te paga, así como está la plataforma, TikTok no te paga y TikTok, o sea, ser un creador de YouTube o ser un creador constante en Facebook alto, pues sí tienes, no un sueldo como tal base, pero sí tienes como un, no sé de que, ah, pues al mes recibo tanto. Sí. Pero a lo que yo tengo entendido es que la única manera en que puedes generar en TikTok es por medio de campañas. Sí, 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 sí. De hecho es que todas tienen sus ventajas y sus desventajas, güey. Por ejemplo, Facebook es ahorita la plataforma que más paga, güey, según yo sé. Pero ahorita, ahorita como está, sí es la que más paga, pero es la más difícil de llegar a la monetización. Claro, güey. Te pide las mismas horas de reproducción de YouTube, pero YouTube te las pide en un año y en Facebook en un mes, güey. Claro, güey. Tienes que juntar como cuatro mil horas en Facebook. Porque también es más fácil, güey, pero te digo, son cosas, son estrategias que uno puede implementar para que funcionen las cosas, güey. Me lo, es que mira, por ejemplo, Facebook, güey, este, monetiza tres veces más que TikTok y Spotify. Que YouTube. Ajá, perdón, que YouTube y Spotify monetiza dos veces más que Facebook. Supuestamente la mejor plataforma que la... Supuestamente. Supuestamente. Nosotros ya investigamos y creemos que no, güey, pero no sabemos bien porque no hacemos música. Spotify es la que mejor paga. Sí, güey, yo tenía invitados que también me han dicho eso, pero Spotify para músicos, güey. Ajá, claro, güey. Que es como la música relaxe. Sí, hay un chingo de creadores que están haciendo eso que son como creadores independientes, artistas independientes. No les va chido, güey, y traen esa idea de que no, sí, Spotify paga chido. Cuando en realidad, por un decir, güey, no sé cómo sea, pero por 10 reproducciones te dan 50 centavos de dólar, pero güey, fíjate J Balvin o Maluma o así, güey. Ah, claro, güey. Las millones de reproducciones, güey. Claro, güey. Yo tengo entendido que ustedes hacen estrategias, van checando lo de plataformas, todo eso. Entonces, a base de sus investigaciones, por así llamarlo, ¿cuál es la plataforma que más monetiza para creadores? Facebook, güey. Totalmente. Facebook sin dudarlo, güey. Facebook sin dudarlo, güey. De hecho, o sea, la neta es que yo he tenido mucha suerte también en ese rollo, güey, en el aspecto de que he podido vivir ya constantemente de Facebook, güey. Obviamente, güey, o sea, te digo, también tiene sus desventajas, güey, como que te desmonetizan en cualquier pinche momento, o sea, que si Facebook quiere y no le gustó que dijiste chapulines, güey, o sea, ya te desmonetizaron y te desmonetizaron y punto, güey, ¿entiendes? Y no hay cosa que puedas hacer. Hace nada estaba platicando yo esto con Watchout, güey, no es un bro que hace bromas para YouTube, o no, hacía bromas para YouTube. Sí, claro. Con suena a mi compa Watchout. Y me decía eso, güey, güey, la neta es que YouTube te paga menos, pero YouTube no te la hace de pedo. Y Facebook te paga más, pero te la hace de pedo. Y no le gusta que digas chapulines, güey. ¿Qué vas a hacer? Güey, es que no manches, pinche Facebook, güey, se pasa quejándose. O sea, yo así como que güey, si te dice que no digas eso, simplemente no lo digas y ya, güey. Para lo que te están pagando, güey, tú debes de callarte, güey, y hacer caso, güey. Cierra el hocico y ya lo haces. Cierra el hocico y ya, güey, hazlo, ¿entiendes? Facebook no quiere que digas esa palabra, simplemente no la digas, güey, pero mucha gente se aferra, güey, a hacer las cosas como ellos quieren. Es como que, güey, pues si no pega, no pega y ya es lo que te dicen, güey. Güey, creo que brincamos de tema y no contaste el problema que tuviste que me hizo malito que llegaste a tener con algún creador. Ah, güey, es que, güey, he tenido muchos problemas con otros creadores, güey, la neta, güey, o sea, no. Siempre trato de hacer como que compas, güey, pero a veces me salen malas cosas. Llevarme chido, güey. Me pasó en una ocasión, güey, que es la última que me pasó, creo yo. Espero no estarme equivocando. Creo. Creo yo, güey, que fue con un bro que trabajaba con... Este bro, en una ocasión, güey, nos citamos, güey, para vernos, para colaborar en Ciudad de México, güey. Fue como de, oye, bro, pues te veo a tal hora, güey, en tal lugar, güey, y ahí nos vamos para colaborar, ¿te late? Pero claro que sí, hermano, sin problemas y todo el rollo. Este, fui yo, güey, la neta es que en ese entonces, güey, o sea, yo hacía videos para Facebook pero no tenía ni un peso, güey, o sea, neta, ganarme 80 pesos para mí era un pedo, güey. Yo ya te trabajé, ya te platiqué de que trabajaba antes, güey. Me costaba mucho ganarme el dinero, güey, y pues para mí he ido a comer, ¿entiendes? Entonces, fui, güey, el vato no llegó, le estuve mandando mensajes en el lugar, le estuve mandando, haciendo llamadas y no me contestó, güey, y la neta sí me enojé, güey, la neta sí me enojé y como tenemos un amigo en común que cabe aclarar, güey, este bro, y es que es un error también mío, güey, la neta es un error muy grande. Yo se lo platicé aquí a Mayito y Mayito me dijo, güey, la neta fue creo que un error grave, güey, o sea, no porque, porque era un ejemplo, Mayito se lleva contigo, Julio, y yo me llevo con Mayito y Mayito te tira mierda a ti, güey, así pero feo. Julio es un pendejo, güey, Julio es un, no me gusta su podcast, está bien culero, está bien tonto, no sabe, güey. Ya, güey, ya, con un ejemplo es suficiente. Perdón, güey, perdón, su cabello está feo, güey, o sea, no, o sea, cosas así, güey, entonces yo me sentí con la confianza, güey, como de decir lo mismo, güey, sabes, como de, güey, la neta es que sí, güey, Julio Orozco está bien con su cabello, güey, y el vato, en vez de decir, ah, ok, güey, fue como de que fue a decirle a él, güey. O sea, Mayito, Mayito le dijo, ¿qué crees que está diciendo? ¿Qué crees que está diciendo? Cuando él también lo hacía, güey, fue como de que, güey, la neta es que este vato dijo que, me acuerdo muy bien, güey, le dije yo, güey, no entiendo por qué se pone tan mamón si me la pelan números, güey, me acuerdo muy bien que lo dije, güey, y la neta, güey, sí estuvo mal, la neta sí estuvo mal, pero también, güey, compréndeme, la neta estaba enojado, güey, me dejaron plantado, güey, sin baro, güey, ni nada, güey, ya era como, verga, güey, qué culero, güey, y yo tratando de decir a este güey, güey, la neta es que, no sé por qué se pone tan mamón si ese vato me la pelan números, güey. Sí, pero... Sí, es que mira, lamentablemente estamos en una sociedad que actualmente los números importan más que la calidad, o sea, ya no es calidad mejor que cantidad, ya es cantidad mejor que calidad, o sea, vamos a poner dos ejemplos, güey, si hay un artista independiente que canta más chingón que un artista grande, pero el güey tiene mil vistas y el otro cien mil, te ponen las dos canciones, por lógica vas a agarrar la de cien mil reproducciones, güey. Claro, güey. No te vas a dar el tiempo de tomar la otra, lamentablemente así está ahorita, güey, como hay un chingo de competencia que hay nuevos, güey, yo te puedo asegurar que este podcast está más, mejor producido que un chingo de podcast más que tiene más, más vistas, güey, o sea, o tal vez que los preparo más, güey, que de hecho hubo un episodio, güey, no vamos a decir cuál, ni nombre, nada, para no tener problemas, pero la mayoría de mis comentarios fue, ese güey es el número uno en México de youtubers, ya la gente va a saber que, entonces, güey, que me hayan dicho eso, güey, era como de, no el invitado, sino la gente, güey, era como de verga, güey, o sea, era algo chido, güey, Está parísimo. De soba me lego, güey. Sí, claro, ¿no? Y aparte te sientes muy bien, güey, o sea, bueno. Sabes que la estás haciendo bien, güey. Sabes que la estás haciendo bien, güey, o sea, yo lo que digo, la neta, sí la regué con ese comentario, güey, sí estuvo mal decirlo, güey, porque, güey. Pero estuvo mal decirlo, güey. Mi error fue pensar que porque el amigo de él le tiraba mierda, güey, yo también tenía derecho a hacerlo, güey. Y la verdad es que no, güey. Y eso me cerró muchas puertas, güey, con otros youtubers más grandes, güey, que ya estaba como apalabrado, a la vez no me contestan, güey. No, güey. Es como que me sigan, pero no me contestan, güey. Y está mal y es como que, güey, un día, el día que lo tope, güey, espero poderle pedir disculpas y decirte, güey, la neta, perdóname, güey, no era mi intención. Tu compa te tiraba, porque pues si él le dijo por qué yo no, güey, tu compa te tiraba mierda, güey, y yo me sentí con la confianza de hacerlo también porque no creí que te fuera a decir cuando él también lo hacía, ¿entiendes? Sí, güey, es algo ilógico. Es algo ilógico, pero bueno, este, pues así fue el problema, güey, y otros problemas más, güey, también con otros, este, creadores, güey, que la mayor, es que la mayor, la mayor cantidad de veces es como por egos, güey, ¿sabes? Como de que, güey, ¿no? Sí, yo creo que más eso, güey. Es que hay muchos egos en las redes sociales, güey, los números te engañan a veces y tú piensas que eres conocido, güey. Yo me sentí un pinche famoso en algún momento, güey. Yo cuando me preguntaban ¿cuál fue el inicio de tu carrera? Ah, me empecé a ser famoso cuando es como que, güey, no eres famoso, güey. Güey, créeme, no eres famoso, güey. No eres Eugenio de la Vez, güey. No eres Will Smith, güey. No eres Justin Bieber, güey. Eres conocido. Eres conocido, güey. Eres un creador de contenido, güey. Que créeme que si ahorita mismo, me lo dijo un vato, güey, si ahorita mismo mandas a traer a un güey de, ponle tú de una televisora, güey, le dices, güey, voy a estar aquí, voy a llegar más gente de que si tú le dices que vas a estar en tal lado, güey. La neta, güey. Sí, claro. Y es que tienes que mantener los pies en la tierra, güey. Los números a veces te engañan muy cabrón, güey. Sí, sí, sí. Tú, Mayito, estuviste también en un problema bien cabrón, una disputa muy cabrona con el hermano de la youtuber. No sé si ahorita siga siendo la número uno, pero en su momento sí fue la más pesada. Sí, güey, sí. No tuve una disputa como tal, güey. No. Pero creo que me habías comentado, güey, que me habías visto por ahí. Sí, te vi en un video con ese chavo. Ajá. Que habían hecho como un team con otros creadores y eso. Sí, mon, sí, güey. Hizo un team y pues yo fui y hice el casting, quedé, estuve con él aproximadamente como ocho meses, güey, más o menos ocho meses. Este, y pues ya, güey, al final pues no se hizo, no se armó, güey. O sea, en eso, sí duraste esos ocho meses ahí. Ocho meses dentro, firmé y todo. Y sí creciste y todo. Pues, crecer, crecer, crecer. Mira, es un contenido delicado, este. Es que, no, pero crecí como, güey, como tres mil seguidores, creo, güey, en esos ocho meses. En ocho meses, güey. Siendo ese güey una persona con millones de seguidores y siendo el hermano de la morra más pesada en México. Sí. Güey, yo, yo, yo se lo dije también, güey, yo dije, güey, cuando yo vi a este vato, porque, ah, al principio este güey no me caía bien, güey, era como que, ah, dicho vato, yo me cagaba, me cagaba el alma este bro y siempre se lo he dicho, güey. Digo, todavía, pero ya. Todavía, güey, pero la neta, como ahorita gano de él, güey, pues ya. No, pero la neta es que no, no me caía muy bien, o sea, no me caía muy bien su forma de ser a través de los videos, güey. Yo cuando lo conocí, dije, güey, qué buen pedo es este vato, güey. Pero, pero, güey, yo cuando lo vi que entró a ese team, dije, güey, no mames, este güey va a pegar bien cabrón porque se ve que, pues, este morro es el hermano de la youtuber más fuerte actualmente. Estoy hablando en el dos mil. Hace como un año más o menos. Hace como un año porque Kimberly Lois apenas acaba de romperla bien, bueno, ya la rompía, güey, pero acaba de superar en números esa morra, güey. Sí, sí, sí. Y este, ya no es la youtuber más, este, grande de, de, este. De México. De México. Ahora es Kimberly Lois. Pero, pero, este, yo dije, güey, este güey la va a romper, güey, y en ocho meses, güey, nada, güey. Tres mil seguidores, güey. Los videos, treinta mil vistas, diez mil vistas, güey, en un canal de un millón, güey, ¿sabes? Es como que, bro, esto no está funcionando, esto no está funcionando, y aparte, pues, los videos también eran como que de, ay, prueba una pizza contra otra pizza, y es como que, bro, eso no le interesa a nadie, güey. Y es lo que yo digo, güey, si, si este vato, güey, la neta, porque este vato, ay, no sé, güey, cómo decirlo que sin que suene feo, güey. O sea, siento que el bro hizo una fama muy rápida, por lo tanto, no supo cómo llegó ahí, ¿sabes? Y cuando uno sabe cómo llega a tal lugar, créeme, güey, que si me regresan de cero, que ya me ha pasado que me han tumbado tres páginas de un millón, güey, de un millón de seguidores, güey, créeme que lo voy a volver a hacer, lo voy a volver a hacer, lo voy a volver a lograr una cuarta vez, ¿sabes? Pero es que ya sabes cómo se hace, güey. Ya sé cómo se hace, entonces, cuando este güey empezó a hacer este tipo de contenido, yo veía el contenido y decía, güey, ese contenido es una mierda, güey. Sinceramente, güey. La neta, ese contenido no va a pegar, güey. O sea, no va a pegar y hazle como quieras, güey. ¿Por qué no va a pegar? No va a pegar, güey. Como por qué a alguien le interesaría ver cuál pizza está más chingona de un pueblito, güey, de una cuernavaca, güey. Como por qué a alguien le interesaría en Ecuador, güey. Es como que, güey, no. Ahí está mal hecha tu estrategia, güey. Entonces... Luego de gente que ni conocen, güey. Luego de gente que no topaban, güey, también, güey, que es algo que yo le dije a este güey. O sea, dije, güey, yo cuando, cuando, güey, que nos hablamos después de que este güey salió, güey, platiqué con él y dije, güey, qué culero, güey, lo voy a decir porque este güey no lo va a decir, pero qué culero, güey, que te hayan tratado como te trataron, güey. Qué culero que te hayan sentir como te hicieron sentir, güey. Déjame apoyarte, güey. Déjame apoyarte, güey. Yo te voy a echar la mano, güey. Creo que yo puedo hacerlo mejor, güey. Creo que yo tengo una mejor estrategia, güey. Y lo empecé a apoyar, güey. No manches, güey. Pero es que... A ver, pausa. Cuando te saliste con él y te metiste contigo, me dijiste que estabas como en contratos. Ese contrato, ¿qué? Y te amarraron. Sí, o sea, cabe aclarar, güey, que no me salí. O sea, me sacaron, bro. Ese contrato tenía como dos años de límite para poder, pues, ver si sí o si no. Pero a los ocho meses como que dijeron, no, no nos estás funcionando, bro. Así me dijeron, güey, no nos estás funcionando y pues, lamentablemente, pues, vamos por caminos. Güey, como que recibir ese tipo de comentarios sí te duele. Güey, es como que de, güey, no funcionó, güey. Cuando en realidad la estrategia que ellos llevaban era la que estaba de la verga. Y la neta, güey, es que cuando yo, o sea, la neta, güey, cuando escuché, güey, ya sacaron uno de los batas que trabaja con este güey, yo dije, bro, han de haber sacado a una morra, güey. Porque la neta es que, güey, no es por ser culero nuevamente, güey, pero la neta es que las morras que estaban con este bro no eran creadoras de contenido. Se notaba que las morras no tenían experiencia y este güey, pues, ya lo había visto como de cinco años. Dije, güey, van a sacar a todos menos a este güey. Este güey fue el primero, creo que sacaron, güey. Segundo. Es como que, güey, qué pedido, güey, ¿cómo lo sacaron a este güey? Al final, ahorita, güey, actualmente creo que el team, de hecho, ya ni está, güey. El team creo que ya no existe. Ya ni existe, güey. O sea, las chicas ya no están. Creo que ninguna está en el team ya, güey. Y cuando cambiaste de estar con este team a estar con este güey, hasta cambiaste de cuenta de Insta porque te la quitaron, ¿no? Algo así también supo. Sí, o sea, esa, pon tú que ya no me la quitaron porque si no me la quitaron, bro. Ok. Pero, pues, ya tenía tres mil seguidores, güey, en ocho meses. Sí, 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 sí. O sea, me la dieron como para toma porque, pues, te vamos a sacar. Como toma, güey. Bueno, te di una patada en las nalgas, güey, pero. Así que, pues, toma tus. Toma tus tres mil seguidores, güey, pues, échale la gana. En los ocho meses, güey, entonces fue como que de chale, güey, pues, pues, bueno, güey. Y ya fue cuando, pues, hablé con este, güey. Pero ese error de estrategia nada más, o sea, es como, güey, si hubieras hecho una mejor estrategia, créeme que los hubieras levantado, güey. Y con la estrategia de Grizzly, ¿en cuánto tiempo creciste? Ok, primero, güey, fue como por etapas, por así decirlo. Primero yo le ayudaba, güey. Igual tampoco me mencionaban, güey. Cero, 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 güey. Nunca lo mencioné, güey. Nunca. Yo le dije a este, güey, güey, ¿cómo? Que la gente me quiera, güey. ¿Cómo por mis ganas yo te voy a sacar a ti y les voy a decir, güey, síganlo? Güey, nunca nadie, güey. Güey, mejor. También como lo que hiciste con Ale, güey. Claro, güey. Esa espina de que la gente diga ¿Quién es este, güey? ¿Quién es esta morra? Claro, güey. ¿Quién es esta morra? Quiero verla, güey. Entonces dije, güey, va a funcionar lo mismo con Mayo, güey. Vamos a hacerlo, pero que Mayo salga, güey, pero que no lo sigan en ningún lado. Y, güey, la gente me lo pedí bien cabrón, güey. No tenía nada, güey. ¿Cuál es el nada, güey? Yo dije, güey, borra todo, güey. No hay Facebook, no hay Instagram, no hay TikTok, no hay nada, güey. Borra todo, güey. Quiero que la gente te pida, güey. Quiero que la gente quiera tu Instagram, güey. O que me estén comentando todo el tiempo ¿Quién es este, güey? Quiero seguirlo, güey. Y nos funcionó, güey. Nos funcionó, güey. Nos funcionó, güey. O sea, actualmente, güey, tengo ya casi 100 mil seguidores, güey. ¿En qué, güey? ¿En cuánto más o menos? Al menos 100 mil seguidores. ¿Cómo en dos meses? Como en dos meses, güey. Con estrategias. Con estrategias, güey. Y en TikTok ya voy a llegar a un millón, güey. Con un millón de TikTok. En dos meses igual. Como que me voy a salir de este tema, pero tiene como una ramificación. Es sobre TikTok, güey. ¿Tú estás de acuerdo? Bueno, es que no es que estés de acuerdo o no. Es como el punto de vista de cada quien. Pero hay como creadores de contenido en TikTok que, no sé, tienen los millones de seguidores o miles y en otras redes no tienen como un público. Ajá. O sea, ¿qué es lo que opinas sobre eso? Creo que es falta de estrategia igual. Creo que nada más es falta de estrategia, güey. Creo que no han sabido cómo pasarlos, güey. Siento yo. O sea, tienes que hacer estrategias para que... O sea, tú pensar, güey. Es lo detrás. Lo bonito también, güey, de las redes sociales, güey. Como que pensar cómo le voy a hacer para hacer estas cosas. Que la gente quiera ver más de mí, güey. ¿Sabes? No solo TikTok. No solo TikTok. O sea, que la gente realmente, güey, se ponga a pensar, a ver, güey, ¿cómo le hago para pasar a estas personas acá, güey? ¿Entiendes? ¿Cómo hago para pasar a estas personas acá, güey? Y pues ya detrás de una estrategia, güey, obviamente se reflejan los números. ¿Entiendes, güey? Yo logré pasarme 50 mil seguidores en un día, güey, de TikTok a Instagram, güey. Que tenía como durante seis años, güey. Seis años como 130 mil. 130 mil y cacho, güey. Ahorita tengo 215 mil, güey. Ya no he vuelto a aplicar esa estrategia. Ya no he vuelto a hacer ese tipo de jugadas, güey. De jugarretas. De jugarretas. Pero ya, o sea, sí está en el plan volverlas a hacer, güey. También hacerlas a hacer repetidas. ¿Me habías mencionado algo antes de grabar? No, no. Se me quedó muy bien. Que era que TikTok es la aplicación, es la red social que te engaña. Ah, güey, no. Y eso es cierto, güey. Eso es muy cierto, güey. La neta es que, y lo he dicho siempre, güey. La neta, TikTok te hace creer que eres famoso. Ah, sí, güey, totalmente, güey, totalmente. TikTok te hace creer que eres famoso, güey. Y la gente sí se cree, güey. Güey, o sea, la gente no nota, güey, que ellos mismos, o sea, la raza se mete a TikTok para hacerse publicidad a ellos mismos y no notan que ellos son la publicidad de TikTok, güey. Güey, cuando TikTok te da 10 mil seguidores, güey, no eres famoso, pero tú crees que sí y tú eres el primero en recomendarlo allá afuera, güey. Síganme en TikTok. Síganme en TikTok. Entonces, tú eres la publicidad de TikTok, ¿no? TikTok te hace publicidad a ti, güey. No me han pensado eso, güey. Y es lo que pasa con todo, güey. Es lo que pasa con todos, güey. Pero es que TikTok es una eminencia, güey, porque te regala a los seguidores, güey. Y tú recomiendas. Y tú recomiendas a todos. Güey, vamos, síganme en TikTok. Y todos. ¿TikTok? ¿TikTok, güey? Pero, ¿sabes? También TikTok es una plataforma trampolín. Si la sabes utilizar. Ah, claro, no, sí, güey. Hace como dos días atrás de que grabamos esto, nos vimos, que fue cuando les hice la invitación en físico, y me dijiste, ábrete un TikTok, güey. Claro, güey. Ese mismo día que me lo hiciste, lo abrí. Y el día de hoy, güey, o sea, dos días después, que cabe aclarar que el TikTok es del podcast, no es mío. Claro, güey. Entonces, hubo como clips, fragmentos, así. Y en como seis horas, güey, el video, el último video que subí, uno antes de este, que fue el de Sofimata, lo subí como 700 vistas. Tanto así que me llegó la notificación de YouTube de que felicidades, alcanzaste el 161% más de vistas. Y digo, mira, ¿qué pasó? Me meto a TikTok, chingo de notificaciones, ya chingo de seguidores. Claro. Digo, guau, güey. O sea, supe armarla porque también, en todos los videos, ¿de qué? Video completo, link en mi descripción. Y, pues, la gente le causa intriga al saber qué pasó después, güey. Pero también hay gente que no sabe redirigir ese público y dice, güey, tengo cientos de miles de seguidores en TikTok, pero en Insta tengo bien poquitos. Sí, güey. Claro, güey. Es que eso pasa y hasta se ve mal, güey. Y hasta volvemos a lo mismo, güey. Es crear una estrategia, güey. Crear una estrategia, güey, para poder hacerla, güey. Lo que a mí me molesta un chingo, güey, es que suben un video y después del video, di, eh, video completo en mi Instagram. Es como de, güey, súbelo a TikTok, TikTok, lo subes en TikTok y ya, güey. Es para TikTok, lo subes para TikTok, güey. A mí me da coraje eso de segunda parte en mi Instagram. Sí pasa, güey. No, no, mancha. Sí pasa, güey. Yo la he hecho. Te metes y... Es que también es una estrategia, güey, pero todos los videos que sean así. Ah, no, 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 güey. Sí, no, no, no. No, o sea, no, güey. De hecho, eso está culero porque si no, ya la gente ya sabe a qué vas, güey. Nah, pa' qué. O sea, ah, ya sé a qué va este, bro. Ya sé a qué vas. Y también es hacer las cosas interesantes, güey. Ese es el contenido que realmente guste, ¿entiendes? Porque si no, no está tan chingón, güey. Que la gente quiera ver, güey. Que la gente quiera ver, güey. Algo, algo de mallito que se me hace... Bueno, no es si contigo, pero sé que es más como característica medita y medita. ¿Qué vas a preguntar? Te lo juro que no, güey. No nos besamos. Eres... No nos besamos, güey. Si preguntas eso, creo que no. ¿Vas a preguntar eso? Sí, pues ya me respondían, pero... Ah, bueno, entonces... Eres, eres una persona que está... Bueno, pues es algo público. Siento que no es algo malo decirlo. Eres el sugar baby. Has tenido sugar mommy, lo has hecho como público. Sí, lo he hecho público, güey. Güey, es algo que ayer estaba como de... Lo tocaría en el podcast. Es que mi mamá va viendo esto, güey. Come on. Come on. ¿Él le hace qué? ¿Él le hace qué? Estaba ayer de lo toco. Y, güey, la neta es algo que a mí me llama la atención. Y yo sé que a un chingo de gente también le va a llamar la atención. A ver, ¿qué es una sugar mommy para empezar? Ok, una sugar mommy, güey, como tal... Primero que nada tiene que ser mayor que tú, güey. Tampoco tiene que ser una anciana, güey. Aunque la mayoría, pues, sí son viejitas, güey. Pero, pues, puede ser como, punto, yo tengo 21, güey. Y una que tenga 30, güey. Creo que unos 10 años, ¿no, güey? Creo que unos 10 años, creo que ya se puede denominar una sugar mommy, güey. Y, pues, ya, güey. Pues, ¿qué? Como tal, esa es una sugar mommy. Es que, bueno, no sé si aplica igual que en sugar daddy, pero he visto de que deja de decirle sugar daddy al güey que te da para las uñas, al güey de que te da para la comida. O sea, es el güey que te paga la uña y que te compró un carro. Mucha gente se enoja con eso. Por ejemplo, a mí, güey, que es lo que ahorita estoy haciendo de ese tipo de contenido, güey. O sea, grabo como mi experiencia con las sugar mames, güey. Porque me adentré dentro de ese mundo que está muy chido. Y mucha gente se enoja como que de, ah, pinche vividor. Y que nada más con sugar. Y que no sé qué. Y es como que de, güey, pues, yo no me agüito. Tampoco soy un vividor. Pero si están pagando por tu compañía y te están dando obsequios que tú no pides, güey. Pues, güey, yo los voy a aceptar, güey. Si me están pagando por eso, está bien. Y también otra cosa, güey, con la que la gente se confunde mucho. De que piensan que a huevo tienes que tener relaciones con esa persona, güey. Ajá. Y no es cierto, güey. Lo iba a decir, güey. Sí, güey. Y no es cierto, güey. Yo también creía que era eso. Güey, no, güey. No es a huevo, güey. Güey, la, la, hay morros, güey. Es como la compañía. Es como la, ajá, la compañía, güey. Porque igual ya se sienten solas, güey. Y ya se están pagando por tu compañía, güey. No por cogerte. Pero si tú quieres, pues ya, ya es por ti, güey. Ajá, ya es tu pedo, claro, güey. La neta, güey. Que tienda, que tienda a pasar que te lo, que te lo piden, güey. Sí, te lo piden, la neta. Pero, pues. También está mucho. Pero no todas también. No todas. No todas. Es como que, ay, te invito a cenar, te pago lo que quieras, tus viáticos, te compro algo, vamos, te compras. Y ya, cada quien a su casa, güey. Y, ¿sabes? No pasa otra cosa más que la compañía. O sea, ellas son como más por eso también. Te digo, lo de las relaciones, pues ya depende si tú quieres, güey. ¿Sabes? Lo que se me hizo más interesante de todo esto es que lo hicieras público, pues. Pero, o sea, es contenido chido, la neta. Yo me divierto viéndola. Este. Sí. Pero, pero no sé, se me hace como interesante porque, bueno, no sé, hay, hay gente que lo hace y no lo dice, güey, o. Sí, güey, la mayoría mujeres, güey. Neta, hay muchas, hay muchas chavas, güey, hay muchas chavas, güey, que lo hacen que no te la van a decir, güey. Sí, güey, hay, hay güeyes que les dicen como de, mandame una foto de tus pies y te pago las uñas y ya es como de, ah, tengo un sugar, cuando en realidad, no, güey. No, güey. No, güey, no, güey, la neta, no, 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 es que no, es que, güey, sí es, sí es compañía, literal, güey. Sí es compañía, güey. Yo sí he estado, yo sí he estado con señoras, güey, gracias a este güey, porque este güey fue el que me contactó ese rollo, güey, que literal, es como que, güey, neta, neta. Y Ale aquí atrás de cabina. Neta, güey. ¿Qué has estado con qué? No, ya Ale lo sabe, güey, yo he estado hasta con hombres, güey, ya Ale lo sabe. Sí, Ale lo sabe. Y Ale lo sabe. No está conmigo, güey, no está conmigo y no hay pedo. No, güey, no, o sea, güey, yo sí he estado en esos, güey, en esas citas, güey, donde, güey, sales con una señora guapa, güey, la mayoría de veces son guapas. Son guapas, güey. O señoras que se ve que tienen dinero, güey, pero que no tienen esa compañía, güey. O que, güey, sus hijos no están con ellas, güey, o que viven solas. Sus maridos no les hacen caso, güey. Güey, sales, güey, y vas a platicar, güey, te vas a por un café en Starbucks, güey, o vas a cenar, güey. Se quieren sentir, simplemente se quieren sentir joven, güey, ¿sabes? No mames, güey, está cabrón, güey. Yo a veces digo, güey, todas esas morras, güey, que rechazan a todos los vatos y que publican así como de que este vato me manda mensajes. Así van a terminar un día, güey. Y ojalá, ojalá se tengan dinero para contratar un show. Güey, a ver, creo que la duda más, más cabrona de esto es cómo las consigues, güey. Güey, es que ahí te va, güey. Es chistoso, güey, porque yo no tengo mucha suerte con las de mi edad, güey. Entonces también por eso surgió eso, güey. Como que traigo una fijación, güey, y también las señoras hacia mí, güey, que dije, güey, me gustan las señoras y ya les gustan las señoras, güey. Su mero mole. Y he tenido más suerte con señoras que con las de mi edad. Entonces dije, güey, pues, ¿por qué no, güey? Y una vez tuve una cita y dije, güey, la voy a grabar para, pues, mi experiencia, para de recuerdo. Pero dije, güey, pues, la voy a subir porque no hicimos nada malo, está todo chido. Y así fue como la, como la empecé. Porque, porque como tal, él sube videos de Sugar Mommies y todo eso. Sí, subo videos de Sugar Mommies. Síganos. Si quieren ver y si quieren que les diga dónde las consigo, pues, ya saben. Este, sí, güey, fue cuando me adentré al mundo de las Sugar Mommies, güey, y empecé a contactarlas, güey. Se contacta de diferentes maneras, güey. A través de una página que yo tengo, güey. Este, o contactos de amigos también, güey. O entre ellas mismas, güey. Ajá, entre ellas mismas se pasan de contacto. O sea, como que te recomiendan, güey, ¿sabes? Este dato la pasé súper bien y, pues, sal con él y, ah, ok, va. Y así. Y está muy padre, güey, está divertido también, o sea. Está chido, güey. Es que es como experiencia, güey. Güey, es una diversidad. O sea, la persona con la más grande que he salido, güey, tenía 51 años. Pero, güey, estaba hermosa, estaba, era como fitness, güey. Estaba operada, güey, tenía su naricita así, güey. Y es como que de, güey, o sea. El grill, yo. Güey, pues, me gusta esto, güey. Yo estaba viendo a su esposo, güey, sí. Así que, güey. Sí, güey. Sí, güey. Digo, o sea, también quiero aclarar, güey, que las de mi edad, pues, sí me gustan también. O sea, no es como que llegue una niña de mi edad, de 20, 21 años, güey, y le diga, ay, no, guacala, estás joven. Me gustan solo las ancianas. No, a mí me gusta que ellas estén grandes, güey. El chiste es que también me gustan las de mi edad, güey, pero pues, teniendo más suerte con las sugars, güey. Y me la paso bien, güey. Me disfruto, salgo, viajo, me compra. Y la paso bien, güey. ¿Qué más quieres, güey? ¿Sabes? Y por compañía, literal, güey. Y por compañía, sí. No todas las veces es como que, ah, ok, esta señora quiere sexo. No, güey. Es por compañía, por estar con una persona, güey. Creo que, creo que el temor de todos, creo que el temor de todos. Ay, me voy a dar esto, pero va a querer. No, no aguante. Y hablando más como que a los psicólogos, güey, o sea, güey, el temor de todos creo que siempre ha sido quedar solo, güey. O sea, imagínate, güey, llegar a tus 60 años y estar solo, güey. O sea, creo que sí es el miedo de mucho, güey. Créeme, güey, hay gente que no lo puede pagar, güey, pero si tú un día tú puedes irte a echar un refresco con un viejito, güey, créeme que te lo va a dar a hacer bien cabrón, güey. Te va a decir, güey, por fin alguien me pone atención. La compañía. Por fin alguien le puedo contar mis anécdotas de lo que hice de joven, güey. Está chingón, güey, la neta, también. Y ambos la pasamos bien, güey. Güey, creo que en este podcast hemos dado un chingo de rapones de temas de que acá ya o algo nada que ver, pero a ver, algo que no te... Es que, bueno, todo es como un desglose dentro de redes sociales, pero sobre Facebook, ustedes sé que están más metidos en Facebook que en cualquier otra plataforma. Por lo tanto, sabes más de Facebook. Claro. Vi que hace meses, güey, Roberto Martínez, ahí una de mis más grandes inspiraciones de podcast, tuvo problemas con su página de que un strike más y se la borraban y eso. Y como tú, pues, supiste de ese pedo, como que lo ayudaste, ¿no? Lo etiquetaste. Lo tagué, lo tagué y sí me contestó, sí me contestó, güey. Yo pensé que no iba a contestar y... ¿Supiste cómo solucionar el problema o...? Es que, mira, yo no estoy muy metido en Facebook, pero como tengo entendido, Facebook es una plataforma muy delicada, güey. Como dices tú, de que si dices una palabra, güey, ya chengo a sumar ese video. Mira, el problema con el podcast de Robert, que la neta me mama a mí, me mama su podcast, güey. Yo soy, este, gran fan del Robert. Este, lo que pasa con el Robert es que toca temas que no son sensibles, pero para Facebook, sí. O sea, es como de que un rapero contando, güey, la otra vez me metí tal cosa y este rollo y es como que, ok, esto lo puedes decir en YouTube, pero si lo dices en Facebook, ya estás como baneado durante seis meses. Yo traté de solucionar el problema, güey. Mi network, que es una de las networks más poderosas en todo México, hablando de Facebook, güey, este, se juntan cerca de 150 millones de seguidores, güey, entre todas las páginas, güey. Y, este, yo le pedí apoyo a mi manager y le dije, güey, ¿crees que le puedes echar la mano a mi bro? Me dijo, claro que sí. Nada más hay que ver qué strikes tiene. Y tenía strikes muy, muy pesados, güey. Que dije yo, güey, la neta no se pueden solucionar, güey. La última, lo último que me enteré de él es que sí iba a solucionar el problema directamente con Facebook, güey, pero según yo sé, güey, nadie tiene contacto directo con Facebook, güey. Pero espero que sí lo hayas solucionado, güey. La neta, buenas vibras para el Robert. Sé que también por ahí hay gente como charlatana, por así llamarlo, estafadora, de que ay, yo te soluciono esto. Ah, sí, güey, muchísima. Un chingo. Güey, por un decir, yo supe hace, creo que fue en el podcast de otro chavo, no, no me acuerdo bien quién, pero estaba hablando con un hacker, güey. Y le preguntaba de que se puede hackear, se puede hackear una Bitcoin, la criptomoneda más cabrona ahorita. Y el hacker le dice, se podrá, pero ahorita no se puede, güey. Y dice, fíjate, yo conozco una persona que tiene como 170 Bitcoins, te quedas de verga, güey. Dice que se le olvidó su contraseña. Ah, sí, güey. Y está ofreciendo como el 30% de todas las Bitcoins a cambio de que la ayuden. Y se supone que si te equivocas, tienes 10 intentos, güey. Pues al vato solamente le quedaban 3, güey. Y ni un hacker, nadie le pudo ayudar, güey, por el 30% de millones de dólares, güey. Claro, güey. Es un chingo. El 30% de todas las, son millones. Que también está raro, güey. O sea, yo, porque obviamente para tanto dinero también hay muchos respaldos, güey. Claro. O sea, estoy sincero, güey. Yo, por ejemplo, esa es una anécdota que se contaba mucho en el network marketing, güey, en esas, este, en esos negocios de Bitcoins, güey, de Ethereum, de tanta jalada así, güey. Y era como de que, ok, bro, pero qué raro, güey, qué raro que no tengas tanto respaldo. O sea, que es como de que, ok, tengo un Bitcoin. ¿Y cómo lo, pues con tu correo y contraseña? ¿Y cómo recuperas la contraseña si se te pierde? No sé. No más. Es como, güey, no, güey. Hasta cuentas de redes sociales, güey, tienes que tenerle respaldos. Yo, yo he perdido mi cuenta de Facebook, güey, y me mandan a pedir fotos de mi cara y de mi credencial, güey. Y ahí está. Y está tu respaldo. Yo te platiqué, güey, yo, a mí me hackearon mi página, güey. Un chingo de veces. Bueno, un chingo de páginas. La primera vez, la primera vez me la hackearon, güey, y este, la primera vez que me la hackearon, güey, fue por, eh, me, me clonaron mi, mi escritorio, por así decirlo, güey. Estaban viendo lo mismo que yo en otra, en otra computadora, güey. Y así vieron mi contraseña, güey. Estuvo buena esa técnica, güey. Buenísimo, buenísimo, güey, estuvo muy chingón esa, esa jugada, jugada maravillosa. Sí. Este, pero, este, como lo pude solucionar, fui hablando con Facebook, güey, Facebook me pidió una foto de mi cara, un acta notarial de mi país, ah, es una jalada, güey, un acta notarial de mi país, demostrando que soy yo. Imagínate, imagínate la pena que tuve que ir a una notaría, güey. Hola, ¿qué tal? Este, vine a, a verificar bajo carta notarial que soy yo. Es como que, ¿qué? Está cañón. Sí, ese soy yo. Sí, ese soy yo. Entonces, la mandé a Facebook, eh, con sus sellos, firmada y todo el rollo, me cobraron como, bueno, la, en la ciudad donde yo vivía costaba como ocho mil varos esa encad notarial. Tuve que ir a un pueblo y me la vendieron ochocientos varos, güey. Buen deal. Vayan a los pueblos. Yo consigo actas notariales para los que las hayan hackeado, güey. Info de M. Cinco mil pesitos de los ocho mil que les cobran. Entonces, este, así pude recuperar mi cuenta, güey. Entonces, lo, lo físico se juntó con lo, con lo digital y pude recuperarla. Güey, creo que ya este va a ser uno de los últimos temas, pero creo que de los más importantes, ¿qué es una network? Una network. Creo que si, si le dices network a una persona normal. Ok. Piensa, o bueno, a mí eso se me viene a la mente, en lo de gana dinero con tres sencillas aplicaciones. Ok. No, una network es como un, un respaldo que un creador de contenido pueda tener, güey. No es lo mismo a las populares. O sea, a las populares, ¿no? Es que no es lo mismo una network, güey, a una agencia, güey. A agencia, güey. Claro. Es diferentísimo. La agencia, una agencia, güey, creo que la, en la que está Nat Campos, esto comunica que si es una network como tal, güey. Creo, güey. Si es una agencia. Creo que si es una network, una network como tal. ¿Qué, qué es una diferencia entre agencia y network? La agencia te pone publicidad a ti. O campañas, güey. Bueno, es que mi network también es bien especial, güey. Quiero hacer una mención, güey, la neta, find out media, güey, los amo un chingo, güey. Este, pero en, en otras networks es como que, güey, yo te, o en otras, este. ¿Agencias? ¿Agencias, güey? Las agencias. Estas agencias, güey, es como que, güey, te doy, eh, habla, no sé, güey, soy water, güey, ¿no? Y toma, güey, este, eh, quiero una campaña, güey, te consiguen la campaña, ¿entiendes? Eso es una agencia como tal. Pero si no te consiguen campañas. En tres, cuatro meses. O si un día, güey, pierdes todas tus redes sociales, valiste madre y no te apoyo, y ahí tú, güey, yo creo que te consigo son las, las colaboraciones, güey, las campañas, güey. Una network, no, o por lo menos la mía, no. La mía se encarga de, pues, si me va mal, si me desmonetican, güey, me suplen cierta cantidad de dinero para poder estar viviendo en lo que vuelvo a monetizar mi contenido. Y, pues, te apoyan de esa manera. No te consiguen tantos deals de publicidad, pero te ayudan a monetizar al 100% tu red. O sea, o sea, subir el CPM. ¿Entiendes? El CPM en la, en el, en, por ejemplo, en YouTube es, es muy bajo. O, lo que ellos, lo que ellos te ayudan es subirte el CPM en YouTube o en Facebook, güey, asegurando, es como que respaldando que es un contenido, pues, chingón, que no va a estar como que pasado de lanza y todo el rollo para. Limpio, pues. Limpio para poder ayudarte a monetizar un poco más. Entonces, te ayudan a hacer dinero, literalmente. Y para, para esa, o sea, es como de acá, como entrar una secta y que te llega la invitación o tú pides como la invitación o, o como es. Ellos, ellos te ven o tú puedes pedir, güey, unirte, güey, este, que es otro también de mis chambas, como conectarlos a ellos con otros influencers, güey, que es otro de mis trabajos. También soy, comillas. Como cazatalentos. Comillas como cazatalentos o manager de otros, de otros talentos. No, no digo nombres, bueno, Mayo y Ale, que son los que conocidos, güey, pero también hay otros talentos que yo administro, güey, este, que ya será cuestión de ellos que ellos digan que son. Pero, pues, yo los ayudo a, a conectarlos con esta network, güey, y a hacer dinero como tal, güey. Es que, ¿sabes? O sea, todo lo que tenga que ver ahorita con digitalización, computadoras, güey, internet, todo, es lo máximo, güey. El, el, network marketing, o sea, trabajar campaña. Fíjate, es mejor, güey, pagarle un influencer, bien influencer, una campaña publicitaria, que, o sea, también obviamente grande, que pagar un anuncio para que salga en la televisión, güey. Ah, claro, güey. Mil veces, güey. Pero, pero la gente, la mayoría de la gente comete el error, güey, que es lo que estamos diciendo, que no sabe aplicarlo, güey. Ah, no, güey, no, no sabe aplicarlo, güey. Y ahí, y ahí se va mal. Entonces, también como es muy chido, y es muy sencillo, y muy todo, también tiene sus, sus contras, güey. No, sí, tienen muchos sus contras, güey. Muchos vatos que, güey, yo he visto vatos de medio millón de seguidores con mil likes, güey. Con diez mil likes, tres mil likes. Es como que, güey, si te dejas ir, güey, con eso, güey, es como, bro, no te va a funcionar. No te va a funcionar, güey. ¿Sabes? Mira, hay algo que, que creo, había dicho Mayito como de, Lolo, te puedes dar cuenta en eso. Ahorita hay un pedo en Instagram, güey, que las interacciones bajaron, cabrón. En tu cuenta también está, y en la tuya también, güey. Entonces, ahorita ya es bien difícil saber, güey. Horrible, güey. Antes nada más te fijabas así, güey. Si tenías cien mil, y tenías mil likes, era como, güey, qué pedo. Qué pedo. Ahorita ya, o sea, como ya está más cabrón diferenciar, métete a tus, a sus seguidores y, y vele, y van a salir un chingo de cuentas como lo que me dijeron. Ah, claro, güey. Que, que, que no tenían ni un seguidor, pero seguían a un chingo sin fotos, güey. Ah, güey, sí. Muchos nombres árabes, güey. Y así un chingo, güey. No, es que, no entiendes, güey. Es gente que es tan famosa que hasta en Arabia Saudita la conocen, güey. En la India, güey. La, la sigue Barack Obama como cien veces, güey. Es que, güey, te la paso si son cuentas como con fotos, güey. Pero, o sea, son, son cuentas que no tienen ni un seguidor sin fotos. Güey, sin fotos. No, güey, está cabrón, güey. O sea, hay mucha raza que literal ya lo ve como de, ok, yo lo veo así, güey. O sea, es como que, ok, voy a recibir cosas gratis a cambio de nada. Y eso sí que está bien culero, güey. Es como, ya se está fallado, güey. ¿Cómo, cómo funciona un bot? ¿Tú sabes? ¿Un bot? O sea, ¿qué viene siendo un bot? Un, un, un seguidor. Una cuenta, una, una, no, una cuenta creada. Pero es completamente falsa esa cuenta. Es completamente falsa esa cuenta porque. No tiene interacción o nada. No tiene interacción ni nada porque, o sea, esa, esa cuenta nunca te va a dar un like. Y ese bot, así como se te suma, ¿te puede dejar de seguir o...? A veces sí, porque a veces es que se compran, ¿no? Creo que a veces mismo Instagram detecta y te los quita, güey. Te los quita, güey. De hecho, hubo, hubo una, hubo una, este, jalada bien famosa en YouTube hace unos años, güey. Donde, de hecho, hasta aquí, fíjate, es que esos güeyes son la hostia, güey. Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza te hicieron un video, hicieron un video donde decía, por dejar a Juan de Dios Pantoja, me restaron un millón de seguidores, güey. Una jalada así, ¿no? Era, sí, era como. Un recuerdo. Una jalada así como de miles de seguidores, güey, de miles de seguidores. Y resultó ser que YouTube encontró muchas cuentas con bots, güey, y se los quitó. ¿Entiendes? Entonces, ellos aprovecharon para hacer un video de eso, pero YouTube tomó la primera... Como para justificar el porqué. Ajá, justificar el porqué. Pero, o no, quizá, o sí, o yo creo que... Yo creo que, pues, también tienden a seguirte bots en algún momento, güey. O sea, nadie está libre de los bots, güey. Sí, sí, sí. A veces también me aparecen de que... Te sigue alguien sin seguidores, sin... Ajá, claro, güey. ¿Qué te hace? Porque, porque... Hazte cuenta que te aparecen sugeridos abajo y el bot como que en automático pica a seguir a todos. Entonces, si tú apareces entre los sugeridos, güey, vas a ser de los diez que... O de los mil que esa cuenta sigue, ¿entiendes? O sea, sí, o sea, en tu cuenta sí hay ciertos bots. Pero, ¿sabes? Cuando empiezas en YouTube al proceso de... Primero, es que son varios procesos. El primero es el de verificación que eres tú para poder cambiar miniaturas, para poder personalizarlas. Ajá. El segundo, según yo, es el de monetización, que es el... Es uno de los procesos más cabrones, güey. O sea, primero es verificar que eres tú, crearte una cuenta de AdSense, que tiene que estar vinculada, güey, con el correo. Porque ahí me dijeron, güey, no se te vaya a ocurrir hacerla con otro correo, porque si no, ya perdiste automáticamente de por día la monetización en YouTube, güey. Ok. Entonces, a la hora de que juntas las horas de reproducción a los seguidores y todo, das de alta todo eso, tardas un chingo. Pero el paso más importante es que revisen tu contenido y tu público, güey. Entonces, yo tengo entendido en que si hay como bots o cosas así, en automático te lo niegan. O en caso de que te lo acepten y en el proceso de crecer metes los bots, a la hora de querer como pedir tu placa, güey, es como de no, güey, tú no eres un creador real, güey. Claro, güey. Y es que también está feo, güey. Es que te quemas bien culero, güey. Güey, yo no tengo mi placa de YouTube, güey, de los 100 mil seguidores, güey. La neta, no la he sacado, güey. Me rendí, güey, porque... Es que también es un proceso. No es como de, ay, felicidad, llegaste, te vamos a mandar. Y es que, güey, no hay una red... Bueno, es que la neta es lo único que... Bueno, no es lo único. También hay muchas cosas que les envidio los TikTokers, güey. Envidia de la buena. Envidia de la buena. Envidia de la buena. Envidia de la buena, que te vaya chingona, hermano. Felicidades. Está padre. Pero les envido muchísimo el contacto que tienen con TikTok, güey. Que es como que muy humano. Güey, he tenido gente aquí sentada, güey, que me dicen como de, güey, hace dos días tuve una sesión de Zoom con un cabrón de TikTok. Es como de... Y los güeyes te dicen de que, güey, ¿sabes qué? Ahí vienen estas tendencias. Eh, güey, ¿sabes qué? Les estamos borrando la cuenta a los morros menores porque TikTok va a extenderse más, güey. A meter contenido que antes no podía estar, güey. Ahorita ya va a estar. Y me consta porque tengo hermanos, güey, que tienen también, es una mamada, güey, lo que hicieron de poner que son mayores de edad y pinches fotos de bebés, güey. O sea, te quedas como de, güey. Y, o sea, TikTok te dice de que, hey, a tal hora va a haber una sesión de Zoom porque les vamos a pasar avisos. Ay, güey, ojalá YouTube hiciera eso. Claro, güey, Facebook, güey. Hubo un tiempo que lo hicieron. Hubo un tiempo que YouTube lo hizo, güey. Sí, güey. Lo vi, creo que Jacobo Wung lo dijo, de que un güey le vendió la idea a YouTube de que, ah, pues, hacer sesiones para nuestros creadores y tener una comunicación directa. Ah, sí, pero yo nunca he tenido una llamada de Zoom, no sé tú. Ay, no, güey. Yo tampoco, güey. Estuviera chido eso, güey. Estaría muy chingón. A mí me pasó, güey, que con, que vi que hicieron una junta de Facebook. Es que también son muy elitistas, güey. Está bien raro, güey. Ahí, en ese ámbito creo que sí, güey. En ese ámbito está, cabrón, porque Facebook se hizo una junta en Ciudad de México, güey. Y invitó un chingo de raza, güey. Invitó un chingo de raza de Facebook, güey. Y era como que, güey, no mames, ese güey tiene 100 mil seguidores. Yo tengo 1.3 millones y no me invitaste, güey. Entonces, también está como que muy elitista el pedo. Como que Facebook no invita a todos, güey. ¿Sabes? O sea, valiéndole mal a tus seguidores, güey, no invita a todos. Está cabrón. No, y no nomás en Facebook, en todas las redes. Todas las redes sociales, güey. Todas las redes sociales. Güey, acabo de voltear a ver el cronómetro y ya nos pasamos de la hora. Yo no la sentí, güey. ¿Cuánto? 1 hora, 2, 3 minutos. O sea, se nos fue bien. Podemos seguir platicando. Podemos seguir platicando sin ningún problema, güey. Pero como tú quieras, está chingón. No, bueno, según, o sea, los temas que quería tocar ya son todos. Se tocaron chido y. ¿No te falta alguna, algo más? No. No, creo que está bien todo, güey. Pues, todo bien, güey. Me la pasé a gusto, güey. Si te pones a pensar, ya se habló de todo, güey. De cómo empezaste de todo. Se fue volando el pinche tiempo. Ya hablamos de los tiktokers también. De todo. Ya hubo polémica. Ya hubo de todo, güey. Sí, güey. Censuras a. Sí, censuras a. También, ahorita lo que acaban de decir. Censuras a. ¿Quieren saber, si quieren saber el nombre de la, de la de Vips? Vayan a seguirme a mí. Ya se los voy a pasar, güey. Ya se los voy a pasar. Y a todos esos diferentes nombres, güey, ¿no? No, bueno, la que fue, fue, fue Ale, la novia de Gris. Fue Ale la que pidió, güey. Ale fue la que pidió y no se la quisieron dar, güey. Bueno, hermanos, neta, un chingo de gracias por haber venido, neta. Desde el día que los conocí, me caían a toda madre. Gracias, bro. Igual, güey. Tú también. Y la neta, siento que, que ha sido uno de los episodios más especiales, güey. Yo desde hace cuánto quería hacer un episodio así a tres cámaras, güey, con dos. Güey, qué chingón. Qué bonito, güey. Pero decía, tiene que ser especial, güey. Y para que sea el 20, neta, es un episodio muy especial. Güey, también felicidades por tu 20 capítulos, güey. Está chingón, güey. Qué chingón, güey. Güey, si te pones a pensarlo y te comparas, que es el peor error que puedes hacer, pero son poquitos, pero, güey, para mí decir, güey, verga, güey, 20 episodios, cinco meses, güey. O sea, apenas me acuerdo cuando estaba hablando con los de la casa productora, güey, que neta, un chingo de gracias, Caimán, a la verga. Me han apoyado un chingo. Y digo, verga, me estaba acordando cuando hicimos la junta para ver los días en que íbamos a grabar. Y ahorita ya en el episodio 20, güey, está, cabrón, y la constancia también es una de las cosas. Sí, güey. Entre muchas claves del éxito están la constancia también, güey. La estrategia, güey. Y hacer las cosas bien, güey. Hacer las cosas de corazón también, güey, me importa mucho, cabrón, importa mucho. Y créeme, güey, yo también cuando, güey, no, o sea, yo te, como te lo platicamos hace ratito, güey, mi círculo es muy cerrado, güey, no tiendo a hablarle a muchas personas o tiendo a tirar buena vibra, güey, pero. Pero ya, güey. Pero ya, güey, no me gusta como hacer amigos, güey. Incluirlos, güey. Voy a invitarlos a mi casa, güey, y contigo fue diferente. Dije, este güey es súper buena onda, tiene buena vibra, güey. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer, hermano, y pues todo chingado, güey. Bueno, antes de terminar, ¿quieren decir unas palabras para todas esas personas que quieren lograr sus sueños? No, no en general hacer continuo, sino en general, para llegar a su meta. Ok, en general. Tú, bro. Que todo lo que hagan o lo que vayan a hacer, que lo hagan con inteligencia, bro. Créeme que eso es algo muy fundamental detrás de lo que sea que vayas a hacer, hazlo con inteligencia y créeme que eso te va a evitar muchos errores, güey. Y juntarte con las personas con las que tienes que juntarte, güey. No meter a cualquiera porque luego te dan la espalda y eso está feo, güey. Sí, está cabrón, güey. Imagínate, güey, llegar al, o sea, ser el mejor cantante, güey, y haber metido a 24 personas que seguramente hablan mierdas atrás de ti, güey. Qué culero, güey. Sí, sí, güey. Como este bro, ¿no? Como yo, güey. Como este bro, güey. No está cañón, güey. O sea, no, yo diría que hagan las cosas con inteligencia, amigos, estrategia, que sean inteligentes porque es lo que nos diferencia de un animal, güey, el poder pensar, güey. Digo, hay personas que también piensan, pero nosotros somos más estrategas, entonces sean estratégicos con las cosas, güey, sean inteligentes, güey, siempre tienen buena vibra, güey, no importa qué tantos números tengas, vas a seguir siendo humano, vas a tener siguiendo, teniendo dos manos igual que yo, dos piernas, güey. Entonces, una vez lo escuché de un bro, apenitas, güey, no soy especial, soy igual que tú y eso está chingón, güey. Entonces, manténganlo bien en mente, güey, van a lograr todo lo que se propongan, siempre y cuando sean inteligentes. Bueno, nuevamente, muchas gracias por haber venido. Bueno, amigos, y esto fue todo. Ya saben, si les gustó este video, me lo hacen saber dejando un bonito like y no olviden picarle al botón de suscribirse. También si nos escuchan en Spotify, mucha gente me ha preguntado qué uno me encuentra en Spotify. En Spotify está como abstractamente el podcast. En YouTube está como Julio Orozco. También si lo buscan como abstractamente le sale. Pero también no olviden picarle al botón de seguir en Spotify. Bueno, amigos, esto fue todo y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Adiós. Ey, antes de que te vayas, no olvides seguirme en mis redes sociales que me encuentras como arroba soy Julio Orozco en todos lados. También no olvides de seguir a la mejor casa productora, Caimán P&F, que la neta sin ellos este proyecto no pudiera ser posible. Si tienes en pie algún proyecto audiovisual, alguna sesión de fotos, lo que quieras que tenga que ver con todo lo visual, no olvides en contactarlos. Sus redes sociales se las dejo en la descripción. Y también si quieres conseguir joyas de calidad como esta que traigo aquí puesta, no olvides de seguir a Mallorquin Joyerías, que en mi Instagram tengo un código de descuento muy chingón. También ellos tienen promociones y es una de las joyerías más chingonas de México. Y si te gustó este video, estoy seguro que te van a gustar estos que están apareciendo de este lado. Y si te quieres suscribir a mi canal, solamente pícale a mi cara que está de este lado. Ahora sí, esto fue todo y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!